Os voy a empezar contando algo que creo que es importante compartirlo hoy aquí en Esquerraldea y en Baracaldo, estando en casa. Estos días, estas semanas, me estáis parando muchísimas personas para decirme, ánimo y Manol, ¿cómo estás? ¿Estás fuerte? ¿Cuídate? Hay que llegar al final. Estoy fuerte, estoy ilusionado, estoy a tope, a tope. Pero, ¿sabéis cuál es el chute de ilusión? La semana pasada tuvimos un chute de ilusión enorme, pero el chute de ilusión de todos los días. Cada vez que me viene una persona y me dice, hoy he conseguido convencer a otro que no iba a ir. Hoy he conseguido convencer a otro que pensaba, ah, y ahora nos va a votar. Ese es el mejor chute. Ese es el mejor chute. Esquerrik asko, esquerrik asko. Bueno, alderdik ideok, alderdik saleok, arratxaldeon. Aurrera goaz, igandea hemen txebertan dugu, bost egun, bost egun, bost egun besterik ez dira geratzen gure proposamena zabaltzeko. Bost egun, euskadik behar dauen eta herritarrek mereziduten hauteskunde programaren berri emoteko. Eta lanadu gaurretik, hori erakusten dute inkestek. Inkesten arabera, euneko goita bostadira salantzan, dabiltzan, pertsonak orain dik. Horrek esan nahi du, guztiok dugula gure inguruan, guztiok gauzkagula gure inguruan, botoa emotea edo esemotea pentsatzen dabilen norbait. Zalantzan dagoen norbait. Aldi berean, zenbatetan entzundugu gure inguruan. Azkenean, batzuen edo besten babesarekin gobernatuko duzue. Batzuen edo besten babesarekin iritsiko zarete gobernura. Eta hori gertatuko ez balitz? Eta hori ez badaurrela? Kontuz, hemen ez dago ezer bermatuta. Hemen bermea eman dagoen bakarra da apilaren hogeita batean boska ematea. Boska ematea da bermea bakarra. Kontuz horrekin. Beraz, eusko alderdi jeltzaleak gobernatzea nahi baldin baduzue, nahi baldin badugu, eusko alderdi jeltzalari eman botoa. Eusko alderdi jeltzaleak. Eta esan dia zaiogun bai, euskadiren ongizateari, esan dia zaiogun bai gure biharko etxe denon artean eraikitzeari. Horretik da importantea, itzegitea, lan egitea, kaletatik, etxetan, tabernetan, eskoletan, itzegin. Zabalu guremesu amese des. Estos días hemos visto muchas encuestas, las estáis viendo. Todas dicen cosas más o menos parecidas, que el resultado del domingo está muy, muy, muy apretado. Y que casi un 25% sigue todavía indeciso, sin saber si ir o no ir a votar, o sin haber decidido aún a quién le tiene que votar. Y ese 25% lo puede cambiar todo, lo puede cambiar todo. El partido está muy abierto, muy abierto, así lo reflejan los datos que estamos conociendo. Este domingo es mucho lo que tenemos en juego. No es solo quién va a ganar las elecciones. Este domingo decidimos quién gobernará Euskadi. Y las encuestas también dicen alguna otra cosa, que la sociedad vasca quiere que gobierne el PNV, que la gente se fía de la gestión del PNV. Y si se fía, porque a pesar de que hayamos cometido algunos errores, el balance es positivo, si se fía es porque Euskadi ha avanzado siempre, paso a paso, a pesar de las dificultades. Por eso yo os animo a que le preguntéis a la gente este tipo de cosas. ¿Con el PNV Euskadi ha ido a mejor o a peor estos años? ¿Tu vida personal y la de tu familia ha ido a mejor o a peor? ¿Tu calidad de vida hoy es buena o no? Y una última pregunta. ¿Qué han aportado los demás para mejorar la economía, el empleo, la seguridad, la sanidad o la vivienda? Si la respuesta es que Euskadi ha ido a mejor, que tu vida ha ido a mejor, lo tienes claro. ¡Vota PNV! Lo tienes claro. ¡Vota PNV! Y otra cosa. Cuidado con que nos invita ahora a cambiar a ciegas la casa que hemos construido con tanto esfuerzo y sacrificio entre todas y todos. Su anuncio inmobiliario es maravilloso. Su vivienda es amplia y con buenas vistas. Pero no nos dice más. No adjunta ni una fotografía que lo acredite. Es normal que lo pinten así y así de bonito cuando se han pasado años intentando destruir la casa que hemos construido entre todos. Es así, es así, es así. Pero yo pregunto, yo pregunto. ¿Cambiaríamos nuestra casa sin haber visto la otra que nos prometen? ¿Cambiaríais vuestra casa sin haber visto la otra? Cuidado con los radicales cambios a ciegas. No vaya a ser que luego nos llevemos una sorpresa desagradable y no haya vuelta atrás. Por eso, hoy quiero apelar al voto del orgullo. El voto del orgullo que sentimos por la Euskadi que hemos construido entre todas y todos. Por quienes siempre hemos trabajado sudando la camiseta. Votar al PNU es votar por el orgullo de este país. Un orgullo por Euskadi, por mejorar nuestra casa. Porque yo estoy orgulloso de nuestra casa, de Euskadi. Orgulloso de ser vasco. Sabéis que además me hace ilusión especial estar hoy aquí, en Baracaldo, en Esquerraldea. Es mi casa, nuestra casa. Son las calles que me vieron nacer, crecer. Y ser de la margen izquierda, además, imprime carácter. Forma parte de una identidad. Un lugar desde el que miramos al mundo con orgullo. Esta zona siempre ha representado a la perfección esas familias. Todas esas familias que vinieron un día a Euskadi en busca de un futuro mejor. Lo he contado más veces, como lo hicieron mis abuelos por parte de Aita, mis bisabuelos por parte de Ama. Representa a la perfección esas miles de personas que vinieron de Galicia, de Andalucía, de Burgos, de Castilla, de Extremadura. Personas que se integraron en la sociedad vasca, que la han enriquecido. Hoy Euskadi no sería lo mismo sin su contribución. Junto con las personas que ya estaban aquí, lo han dado todo por este país. Han trabajado de sol a sol para dar a sus hijas e hijos o sus nietas y sus nietos lo que ellas no pudieron tener, que eran oportunidades. Un futuro mejor. Hoy miramos a la margen izquierda y vemos cómo ha cambiado. Hemos pasado de una ría de color chocolate, la veíamos en las imágenes hace poco, a una ría azul. Humo, chimeneas, contaminación, fábricas abandonadas, malas carreteras. Hemos recuperado gran parte de las márgenes hoy para pasear, para disfrutar. Nueva industria, un parque tecnológico en abanto, una feria compacta que ha sustituido altos hornos, empresas de aeronautica, un puerto de Bilbao gigantesco y dinamico, elbek, el metro. Honek guztiak ordezkatzen dut benetan ezkerraldearen eta Euskadiren aldaketa. O berantz nabarmen egin dugu, irudi gris bat edik koloretako batera pasagara, ta izugarri posten gara gainera horretaz. Ilusioak, elkarlanak ekarri gaitu hona ino, naiz eta batzuk beti, beti ez ezkoa nibili. Ez metroari, ez guenjeni, ez beki, ez parque tecnologikoari, ez portua edatzeari, ez guztiari, pentsa, pentsa non eta nolo gongoineatekeen kasua izan bageni e, baina ez genien kasurik egin. Gure aukereketan sinetze genuen, eta aurrera egin dugu. I hoi estamos mejor, i vivimos mejor, i nos sentimos mejor, a pesar de los del no, i a pesar de todas las dificultades. A pesar de todas las dificultades. Iina Ia ndidela. Ia nd 37. Ia ndidela. Ia ndidela rimaki gozti果aren... Gure aukere ik unha gisteat loti kitu angire Whoa anunik Godut. Eri? eta bat horiek? Ezkerra aldea zuen. 給 dikantzaren g turar eta. Hititaten going re direction sianpyat Prim. Baina ikuntzaren Nanokait. Ia ndidela. J tracean reconsider. E Congenialandesan gaitako acekuntzaten. sin exclusiones, para todas y para todos, con todas y con todos. La transformación que estamos viviendo aquí, en la margen izquierda, ¿en qué se ha basado? Esfuerzo, trabajo, sacrificio por salir adelante. Eran las personas mayores las que nos hablaban de los años en los que la margen izquierda era un motor y una referencia industrial. Y hoy vemos cómo la industria del futuro vuelve a florecer aquí, en Esquerraldea y en todo Euskadi. Y hay que seguir por ese camino. Ahora es una nueva generación a quien nos toca trabajar a tope para modernizar este país. Esfuerzo, trabajo, sacrificio, eso son las claves. Y tenemos enormes oportunidades de crear industria, con la digitalización, con la inteligencia artificial, con la transición energética, con la economía circular. Hay que subir al tren de la industria del futuro. Por eso, yo de mitin en mitin voy proponiendo cosas, siempre proponiendo cosas. Y hoy también os tengo que contar algunas cosas. Plan Industria 5.0 para avanzar en tecnología, innovación, internacionalización o sostenibilidad. Nuevo fondo de inversión para desarrollar infraestructuras industriales. Estrategia vasca por el talento, para fidelizar y cuidar al talento local y atraer al internacional. 3.000 millones de euros para el arraigo y el crecimiento industrial, tecnológico y empresarial de Euskadi. Disposición de nuevo suelo industrial, recuperando 1.250.000 metros de suelos contaminados y nuevas parcelas, 1.600.000 metros cuadrados más. Pero cuidado con las recetas que estamos escuchando a otros y a otras. Os voy a leer una noticia que salió el domingo en un medio especializado en economía. Y solo os leo el titular porque creo que lo resume todo. E.H. Bildu propone subir los impuestos en 5.000 millones, coma, y el PNV aboga por invertir 3.000 millones. Creo que no se pueden resumir mejor las diferencias en política económica. Creo que no se pueden resumir mejor. Ellos presión fiscal, nosotros inversión fiscal. Y ellos a subir la presión fiscal. O dicho de otro modo, y no les gusta esta frase, a meterle la mano en el bolsillo a las clases trabajadoras y medias de este país. Eso es lo que proponen. A quien hoy se esfuerza, a quien trabaja, a quien se sacrifica todos los días, a esos les meten la mano en el bolsillo. Pero es que son los mismos que a la vez dicen que la economía vasca es un desastre, que hay personas que no llegan a fin de mes, que es verdad, que hay que, hay que, hay que, son los mismos que hablan de la presión fiscal. O ahí tenéis el ejemplo de cómo quieren eliminar, ahora que estáis haciendo la declaración de la renta, cómo quieren eliminar las deducciones en vivienda a la renta, o cómo quieren un modelo policial que no tenga armas para defendernos. No es lo mismo que gobernemos nosotras y nosotros a que gobiernen ellos y ellas. Por eso, el domingo hay que ir a votar, quedarse en casa puede salirnos muy caro. Hay que ir a votar y votar PNV. La margen izquierda fuimos el motor industrial de Euskadi. Vamos a volver a serlo. Y quiero que seamos el motor que impulsa la victoria del Partido Nacionalista Vasco en estas elecciones. Orgullo de Esquerraldea. Orgullo la margen izquierda. Hay que conseguir volver a mover a todas las personas y ganar las elecciones. ¡Orgullo de Esquerraldea! Voy acabando. En Euskadi hay algo de lo que estamos muy orgullosas y orgullosos. Siempre hemos tenido claro que en este país nadie se debe ni se puede quedar atrás. Por eso hemos tenido siempre la mano a quien lo necesita. Le ayudamos a no caer en la exclusión, a volver a engancharse al empleo, a que tenga una vida digna, a completar las pensiones. Ahí está la RGI. Ahí están todas las ayudas y las prestaciones sociales. Lo hacemos porque creemos en el bien colectivo, en la cohesión de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Porque es mejor ir más despacio y llegar más lejos, pero ir todas y todos juntos. Porque hoy puedes ser tú y mañana puedes ser yo. Y predicamos con el ejemplo. Tenemos las medidas de protección social más avanzadas en el Estado y de las mejores en Europa. Pero lo que no aceptamos es que haya una sola persona que se aproveche. Las ayudas son para quien de verdad las necesita. No queremos aprovechar a Teguis. Por eso mejoraremos la eficiencia y aumentaremos el control sobre las ayudas a través de una agencia vasca de prestaciones sociales. Ayudas, sí. Control e inspección, también. No queremos aprovechar a Teguis. No queremos aprovechar a Teguis. Beraz, Agustia Lortzeko suel laguntza behar dugu. Ezingo dugu bakarrik egin, ezin dut nik bakarrik egin. Traineru honetan behar saitu usted, nirekin batera, harraunean. Berriz ere, kamise eta jantzi, izer ditu eta aurrera. Berriz ere, gogorlan egin beharko dugu Euskadiren etorkizuneraren alde. Inguruan, salantzan ditugun pertsonei, gure mesua elarazi behar diegu. Igan de honetan, jokoan zer dugun, adierazi behar diegu. Igan de honetan, kontrajarriak di, diren bi ereduen artean, erabaki beharko dugu. Horregaitik, hogeita batean, igan de honetan, boska, botoguztiak, Eusko Alderdi Geltzaleari. Gora Eusko Alderdi Geltzalea! Gora Euskadi askatuta! Gora Eusko Alderdi Geltzalea!